la ¿Cómo se ve, cómo se ve? Me duele 1 Igual que te borro A mi uno Hostia tu, dile, 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 dile para vosote que das 50 Vean a cómo se cae rápido Dime el like Hombre meter eso ya Ahí vola, vola, volando tío, mira, mira, mira la bola, eeeeh, y otro saltito y ya estaba viendo tío Pues el Bob, ¿has visto? El Bob se ha salvado, el Marley yo se, se ha salvado Marley, no me quedo, no me quedo y tu también, eh, Nardo Uuuuh, me duele la peña debajo del mar Gordes Si señor Este, este mapa, este de este no me gusta, está así como, oh wow Sí, 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 lo he ocupado Ahí no, tío, hay un saltito en lateral tío, pero sí, es un fútbol español El que tiene, el que tiene los laterales como con un escalón tío, tiene un bordillo, sí, sí, es una gana tío Esa para el Camp, ¿no? La verdad es que sí Al coño tu prima se te parece Tiene un aire, sí Tiene un aire, sí, sí Bueno‑ Tiene un jugo Venga tío Te le has dado con el panel derecho ve, el palo derecho Buena besado Nooo Muero, buena polio Golpe aéreo Eso tarde en aire Buena, buena, espera Buena, esa, tío No, aquí ya el último no podía hacer nada Tranquilo, 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 hay que volver por todo, chaval Está volviendo, está volviendo Puedo ver mejor casillas Ojo, se viene, eh Que viene Kiko Buena, tío Kiko, ojo, golpe aéreo Vale, ya la quería La que has tirado, la que has tirado, 5 skips Jejejeje Jejeje Eso va adentro Oiga Nada, te ha chistado mucho ahí Vale, para que voy a tirar para atrás He pasado, he pasado, he pasado Abajo Abajo Venga Venga, tío Ahí está Bueno, ahí Cuando se están cerca, cuando se están cerca la huella, tío, no controlo Joder Está mucho encima Joder, tío, vaya lío ahí Muy bien, tío El bronce esto como es, yo no lo he probado, eh ¿Él? Bueno, esto no ha, eh Yo no lo he probado Yo tampoco, no tampoco lo he probado Yo no lo he probado Tío, puedo ver el hockey de hielo ese y los mutatos Podemos poner las partidas personalizadas con brota pequeña, brota grande Eso es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer Cuando nos acertamos a la bola se pone en cámara lenta Eso es eso Veme que bolito, veme que bolito rico Mira, mira, mira como la para Uy, que bola, que bola, madre mía Hay pique, hay pique Eso es Encima, encima le ha parado el... ¿Quién ha parado? ¿Quién ha parado? ¿Quién ha parado? ¿Quién ha parado? No, aquí ha parado con Marley, tío Ah, ya declara yo también Defenderá a Gómez de equipo azul ¿Está Marley? Sí, sí, está Marley ¿Está Marley? Ella tiene total conciencia en Marley, tío Sí ¿Qué pasa entre ellas? Están plenamente en vos No Oye, mira que pase, mira que pase, por favor Venga, tío Oye, Marley Oye, Marley, que sacada Marley, tío, es la élite Asistencia Si no la tocan, me he contado a mí, pedazo de puerco Ya Mira, tío Mira, y estás muy normal Es Marley ¿Quién está en el techo de la portería, tío? Es el David Buena, David Esto es también Ramos a la cara Es Spiderman Bueno, bueno, bueno Oye, o sea, asesinatos no, eh Ha que ha sido Marley Me ha matado Marley No, no, no había una cosa llamada Tram Tram que fue así por todo Estamos jugando Tiki-Taka y todo Madre mía Ojo, voy No, no me ha pasado la cosa Grande pollo Ay, grande pollo No, ha sido el mío, ha sido el mío propio No, pero el pollo era que el pollo era el toque No, no, no Ha sido el pollo, mira Ahí pima Sí, sí, sí Se tira ahí de pollo ha sido Que bien fue esto Para sentenciar algo ya Buena pollo El pollo Y fuiste a la cancha Y fuiste a la cancha Se viene Gol Un puto pollo Qué grande Qué grande El pollo está calentado Se ha unido arriba Se ha unido arriba el pollo Sí, sí, sí Se viene Toma el pollo otra vez, qué grande Falceo Yepa Mira, como suelto tornillos, eh Se está un tornillo, tío Ojo, perra, ¿quién? Hola, 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 hola Apongo 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 Se viene al centro Se viene David Oh, ahí está David Vacío, vacío, vacío David, tío, no metes turba ahí, hombre Yo he llegado precipitado, pero es que tú he llegado de sobra, tío Precipado David, que es el otro pollo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buena pollo David 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 Ya lo sé, ya lo sé, que yo no... Vamos a ver que yo no... No la quería mate, él la quería sacar No, pero la has tocado, tío Ahí... Pero no, tío, pero ya... La tocará por el otro lado En vez de... La guía para ahí, la guía para el otro lado Aquí viene la red de sacado, ¿sabes? Si va a tocar... Como te gusta... Como te gusta, me te saca, eh, David Le encanta, le encanta Claro Es que todo lo que es Esta tiene que salir Cada cosa tiene que salir En algún momento La caja es que todo lo que es Todo lo que es tío Todo lo que es tío Tengo, tengo, tengo A veces tarda nueve meses de salir Ya No, no... Ve... Ara... No, tío... ¡Va un Marley! ¡Va un Marley! ¡Va un Marley! ¡Va un Marley! No... Ha marcado Marley... O sea... Es que tiene de lata Marley a empatar Es que es brutal El salvador El salvador del equipo tío Que grande Marley es la elite tío O sea... Si señor... Igualito que el Hewine ese de antes El Hewine ese de antes El Hewine es el primo El Hewine es el Witcher tío ¡Va un pollo! ¡Va un pollo! Madre mía, madre mía Que viene Marley tío Tener cuidado Yo creo que el... Le voy a agregar... Le voy a agregar amigo Le voy a agregar amigo a Marley ahora No me lo puedo creer No! No me lo puedo creer Toca eso Albert Toca eso Albert ¡Tócalo! Esto va detrás tío ¡Bueno! ¡Vamos! V Hubo una vez pesa 3 eh en el... vamos la puta entrada, entrada, uyyy entrada? uyy mierda no, no, no no, no, no no, 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 que rico, que rico que rico, que rico se viene? ah inciso, inciso respiramos ojo boli, boli marley ha sido un nivel exactamente huya de la bola mira a marley, mira a marley que viene, que viene madre del amor hermoso, mira, mira el marley pero porque deja ir a marley de portero eh, tu, tu albert, hay que poder ir más alto hay que ponerme enterado si, tío si, si, por ahí va a salto el la máquina es exagerado es que el equipo que está en el bot tío, desequilibrio venga, venga, sale, sale venga es que el equipo si, porque no me han entrado todavía cuando entran es cuando aparecen el bot el bot lo tenis ustedes no 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 yo en serio tio si el antron en serio tío si no nos llegaba si no nos hubiera llevado la vida que ha falso que grande ay como están picados Se viene 00 A pollo ahí Tira apagando, tira apagando, espera, tú tranquilo Vale Ahí está, está buena, buena puta Dale pollo ahí ¡No! ¿Cómo la salvó el D-Ban? Sube, 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 me quedo atrás Vale Ah, bueno, bueno Buena la tira ¡No! Me la ha quitado Joder Pongo ¡Aaah! ¡No! Pongo el D-Ban, tira, es que es tremendo Uno, uno debería quedarse al rebote, tío Y no tendrías que venir los tres Claro Vale, vale ¡No! Cuidado, tío, cuida esa Cuidado Cuidado, cuidao No, qué mal Cuidado, hombre Vale, dentro de la tira, mira, mira, mira ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bueno! Tío, digo, no es mierda el Armstrong, tío Estaba yo ahí para enchufarle Me pongo... Me pone salvada épica y... ¡Bum! No, ya, ya, ya Ahí está, yo en el cielo, mira dentro, yo en el cielo ¿Cómo fue? ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! Es un huevo a mi mamá, también Que te pone esa bala épica Y luego te lo cuenta igualmente Pero marca igual Es el momento en que te la salvas, ¿sabes? En ese momento en que te la salvas, pero luego no Subís todos, subís todos juntos, tío Uno tiene que esperarse al rechazo ¿Sabes? Porque si no, la contraataque la perdéis, todo raro ¡Vamos, Armstrong! ¡Vamos, Armstrong! ¡Vamos, Armstrong! Los dos empezamos a atacar Son atacadores, son atacadores Cuidado, Albert ¡Vamos, ya! ¡Uy! ¡Uuujita! ¡Ahora! Me han entrado Me han reventado Y no, aquí han entrado, tío Me dejé la vida, eh ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esa es, esa es, esa es OPCT Joder, tío ¡Para Wendy! Eso es todo truco Tío, el trago al pollo El trago No es por nada, pero el es un cornudo Está puesto ahí No, tío, vaya mierda Cuidado Perdón Ay, perdón, si es Astrón, te aguantas Cuidado, Albert Buena Cuida a nosotros que ahora viene a la vuelta La come Bueno, madre mía, tú la que más da el tío Buena Buena pollo Vamos, vamos, la contra, vamos, la contra ¿Te vas Astrón, eres tonto o qué? A la mierda Cuidado, Albert Buena Vámonos 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 Vámonos